El Espíritu Santo de mi Cubia Baila mi cubia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cubia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cubia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cubia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cubia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cubia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cubia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cubia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cubia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cubia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cubia colombiana, que yo te canto con el alma